A Manelik y al actor Jorge Cañas, presentador del programa Hoy, los uní a una amistad de más de 15 años. De repente todo cambió. Esto se debe a que una conocida de la influencer nos relata la dolorosa traición de la panelista de la Casa de los Famosos a la familia Cañas, a quienes consideraban, querían y protegían como a un miembro más de la familia. Acompañé a Manelik a eventos con la familia Cañas. La adoraban. Ella pasaba tiempo con todos. Por eso comparto esto. Fernanda es hermana de Jorge y está casada con Alberto. Manelik los conocía muy bien. Alberto es empresario y aspira a ser influencer de automóviles. Por eso comenzó a solicitar consejos a Manelik para posicionarse en las redes sociales. Expresó la testigo y fuente que nos revelará lo sucedido. Además, nos comenta que con ese pretexto hablaban cada vez más. Sin embargo, la familia Cañas no se percató ni supo en qué momento Manelik se acercó a Alberto y ambos engañaron a Fernanda. Añadió que en los últimos meses del año pasado Alberto estaba distante de Fer, provocando que ella tenga mil pensamientos de lo que estaba pasando. Nunca imaginó que la amiga de su hermano Jorge estuviera involucrada. Fue en Año Nuevo que Fernanda viajó a Quintana Roo junto a su esposo y en ese mismo viaje tuvieron una pequeña discusión, el cual fue el momento donde él exageró y aprovechó para dejarla. Claro que la familia Cañas se vino a enterar de la traición de Manelik en el sismo del 17 de febrero, cuando los residentes del edificio donde vive Manelik publicaron un TikTok del momento en que todos salen a la calle y ahí ellos aparecen juntos. Sin embargo, días después, Manelik y Alberto asistieron a una fiesta. Fue entonces donde una amiga de Jorge los vio y le informó a este que Manelik y Alberto estaban en una relación. No obstante, después de esa gran aparición juntos como pareja, ninguno de la familia Cañas quiere volver a verlos jamás. Finalmente, lo que comenzó como una amistad de más de 15 años, terminó en una dolorosa traición. La confianza y cercanía que existía entre Manelik y la familia Cañas se desvaneció cuando ella se acercó a Alberto, esposo de la hermana de su ex mejor amigo. Sin embargo, Jorge sabe que Manelik lo terminará dejando, cuando le termine de sacar lo que quiere o conozca a alguien más. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la traición de Manelik hacia la familia Cañas fue inevitable o podría haberse evitado? Entre otros temas, Patti Chapoy nos comenta la verdadera situación detrás del deceso de la madre de Daniel Bisoño. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias!